Cuando al sonar las campanas tú sientes que hay algo más que flota en el ambiente, es la señal de que ha llegado ya la Navidad. Nada es igual, todo es diferente, algo inusual se esparce entre la gente, es la señal de que ha llegado ya la Navidad. Los niños a regresar, pues pronto vivirán, la fiesta más hermosa que jamás olvidarán. Hoy es cantar, vivan cincos alegres y de bailar, te dan ganas y gentes, es la señal de que ha llegado ya la Navidad. ¡Suscríbete al canal! No hay pena ni dificultad que puedan amagar la alegría creciente que tu vida inundará. Cuando al sonar las campanas tú sientes que hay algo más que flota en el ambiente, es la señal de que ha llegado ya la Navidad. Cha, 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 llegó Navidad. Cha, 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 cha. Gracias por ver el video.